Sus mundos eran distintos, pero el destino los unió para que viviesen una emocionante historia de amor con una pasión sin límites. Sin embargo, Nahía esconde un secreto. No siempre es fácil abrir un corazón destrozado con un triste pasado. Su secreto es su obstáculo. Mario intentará por todos los medios que ella, el primer amor de su vida, supere sus temores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!